¡Ey! ¡Qué bonito! ¡Que viva la tradición! Me gusta cantar el punto y me gusta la canción También cantar un bolero, una guaracha y un danzón Porque cuando estoy bailando con la música cubana Música de monte adentro que me alegra el corazón En un rico campesino cuando estamos en lejos Tomamos a veros o vino y un rico trago de ron Tomamos a veros o vino y un rico trago de ron Música de fondo Oye, ¿verdad que estos mundiales son los máximos? Buenas tardes a todos los suscriptores y seguidores del canal del punto Guajiro Domingo Núñez Buenas Buenas tardes a ustedes y a todos los suscriptores y seguidores del canal del punto Guajiro Domingo Núñez Todos los preferidos y el último que tenemos El último que tenemos, ¿tienes más referidos? ¿Cómo está todo? ¿Todo bien? ¿Todo feliz? Saludos a Luineda, Alberto y a Iván Unos juntos de siempre ¿A Alberto Echenturo o a Alberto Escuela? Bueno, eso está dudoso todavía Sí, 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 está complicado Gracias una vez más por estar con nosotros Por comentar, por seguirnos, por apoyar el punto Guajiro, ¿aquí estamos? A los dos lados de Uruateque Al aire libre, en un centro Y estado con el calor del verano en Cuba Porque así solo se va a ver desde siempre Cuidándose que los tantos no saben que van a ganar acá Así mismo Oye, ¿tiene yo el jugo blanco? Porque no tiene el jugo blanco Es una delicia No, no, no No, 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 no Bueno, el problema es que Es para las personas que se cortan bien Bueno, yo voy a ver Porque hay un poeta que es de la zona mía La parcero Que viene desde los guayes de Colón Vamos a ver si me trae aunque sea una jabita de mar ¿Sí? ¿Quién? ¿Me voy a enseñar esas cosas en escenario, por favor? Oiga, oiga Pero si trajo mando, yo quiero también Ah Hay algo que hay mucho boniato Oye, ¿usted sabe por qué está en el escenario? Que bueno, porque usted me llamó Ah, por lo que usted le conoce a ver que va a ser un pie forzado móvil Bueno, porque usted diga Esa es la sección que toca hoy Que suscriptores están acostumbrados a poner en aprieto a los poetas ¿Cuál es el pie forzado? A ver, verso 5 Y como nosotros tenemos a vanaderos cerca ¿Qué te parece este verso? Íbamos de sol y playa Íbamos Y arena Y arena Me gusta más Íbamos de sol y arena Está bien Íbamos de sol y arena Entonces Íbamos de sol y arena ¿Cuál de los dos entonces? Íbamos de sol y arena Íbamos de sol y arena ¿De acuerdo? Íbamos de sol y arena Íbamos de sol y arena Íbamos de sol y arena Sol y arena Que son calientes los dos Amiga lo dejamos ahí Íbamos de sol y arena La tarde mansa y serena Nos vio a la orilla del mar La tarde mansa y serena Nos vio a la orilla del mar Nervioso por el mar Nervioso por no escuchar Nervioso por no escuchar El canto de una sirena Y —bues a la orilla del mar Y —bues a la orilla del mar Y —bues a la orilla del mar Y como el más fino encaje, estando de amor confesos, el placer me prestó besos para que me hiciera otra vez. ¿Todo ha sido? Gracias, poeta. Excelente, poeta. Como todos los matanceros que son excelentes poetas improvisados. Sí, pero ahora vamos. Bueno, ya no sabemos de dónde es el que viene ahora. Va a ser la misma sección. No sabemos si es de Pinar del Río, si es de Mayabeque, pero él lo va a hacer el mismo que fue el sábado en el verso 8. En el verso 8. Sinti Manuel Torres, a escena, por favor. Presente. La respuesta. Señores, yo soy... Suena a punto desde ya en 2 mayores ahí para el poeta. Yo soy pinareño. Pinareño. Yo he venido a Mayabeque, pero pinareño. Bueno, nos toca desprender el mismo tiempo el sábado que nos delito. Íbamos de sol y arena en el verso número 8. Atentos a que nos diga que no. Y si no, ustedes se suscriben y comentan que no. Dijimos que no. Dijimos. Mi corazón fue deudor del préstamo de tus besos. Mi corazón fue deudor del préstamo de tus besos. Y de tu libro de excesos yo era el único escritor. Mi corazón fue deudor del préstamo de tus besos. ¿Tú te preguntó? No, yo creo que no hay otra función. Eso le toca a aquel que está detrás de la pantalla. Ah, bueno, usted cuente. Y si es en el 8. Depende, depende del juicio de quienes te están mirando. Si es en el 8, usted déle la... Déjenos su comentario. Ahora, músicos, por favor, rellen. ¿Cuál es la risita que hay aquí detrás? No, no, no. ¿Cuál es el chiste? Yo también me quiero reír. ¿Qué está pasando? Si es en visita yo me voy, que yo soy los pirareños, somos muy serios. No, no, no. Oiga, vea, ¿a dónde usted se va? Yo con usted he determinado. Yo con usted he determinado. Ah, no, ya. ¿Yo te hago enseguida nada haciendo cosas? Sí, claro. Una tomadita menor, por favor. Ay, Dios. Bajito, bien bajito. ¿Y qué vamos a hacer ahora si usted me quiere decir? Sorpresa. Vamos a hacer una contralectura. Yo aquí traigo, en este lugar, que dice el gas, la décima es lo que se gusta. Tiene toda la razón. Un soneto de Francisco Pereira, chanchillo. Que compartió en las redes sociales su hijo, Frank Pereira. Un abrazo grande, grande, barba. Que es nuestro amigo de la generación que queremos muchísimo y entregar. Dice el soneto. Me miraste una gruesa y tu mirada, con la complejidad de una sonrisa, como el tardo que viaja con la brisa, sobre mi corazón quedó clavada. Luego vino esa ausencia inesperada que el horario del tiempo no precisa, y aunque se fue tu amor, a toda brisa la copa del placer quedó volvada. Hoy regresas feliz y me aseguras que allá tus sentimientos no figuran, tan filosofiales de una vida casta. ¿Y qué me importa saber si no eres buena? Me diste del panal de tu hormona. Probé tu piel y me gustó. Me basta. Oiga, qué lindo. Vamos a responder los de dos mayores. Arriba. A veces una mirada que dura solo un segundo. A veces una mirada que dura solo un segundo se clava en lo más profundo del pecho como una esclava. A veces no importa nada más que vivir el momento. Si alquilamos el aliento igual que un cuarto se alquila, si el fuego de la pupila nos calienta el sentimiento. La pasión nos encadena al libro de los excesos. Oiga, la pasión nos encadena al libro de los excesos cuando encontramos los besos dulces como una colmena. ¿Qué importa si lengua ajena también saboteó el panal? El amor es un puñal que en el alma nos clavamos. Con punto aunque no sepamos que será ahorita el final. Dígame qué le pareció. Yo sé que a usted le gustan los sonidos de Chancho. Yo sé que a usted le gustan. Creo que está bien pueta. Pero mira, sales del escenario. Eres pinareño y vamos a traer a otro pinareño. Al gigante de Taco Taco al escenario, por favor. Eso sigue Pinal de Río entonces. Se va un pinareño y entra otro pinareño. Otro pinareño de majestatura. De majestatura. Gigante de Taco Taco, venga acá. Venga acá, antes de yo salir quiero dar un abrazo aquí en cámara para que quede grabado. Ahora sí, lo dejo acá con... ¿Cómo te andas? ¿Todo bien? Saludos a ustedes los seguidores del canal. Un saludo para todos. Felicidades a todos, sigan viendo. Miguel, tienes el reto de cantar con un poeta matancero. Con uno de la estirpe que aprendió de Inda. Con Sergio del experimentado Lima. ¡Hécha por acá, Lima! Maestro de los maestros. Maestro de los maestros. Vamos a hablar. Miguel, tienes el reto de cantar como un matancero. Sí. Pero no es cantar por cantar. No. Hay que cantarle al nacimiento. ¿Usted cree, Maestro? Vamos a cantar al nacimiento. ¿Y qué tono va a hacer, señor? Yo voy a cantarle la mayor. ¿Y usted? Do mayor. Comienza la construcción de un nido, la algarabía. Comienza la construcción de un nido, la algarabía. Del vuelo habla la alegría que va a nacer un pichón. Redondeada habitación, custodia cada momento. Los hombros con acento y el tiempo que más galopa. Rompe el calcio de la ropa el día del nacimiento. Mi padre y la madre mía se besaron de repente. Mi padre y la madre mía se besaron de repente. Basta un beso simplemente para mí llegado a un día. Como un fuego de alegría le dieron calor al frío. Hice un finar de río que abunda dolor a mis besos. De aquel romántico beso surgió el nacimiento mío. Por un, con un piropo comienza. ¿A quien pronuncia que ama? Con un piropo comienza. ¿A quien pronuncia que ama? Luego los besos y la cama con una lujuria intensa. La maternidad inmensa tiene el color de las niñas. El tamaño del cariño es más grande que la zona. Después que el llanto pregona el nacimiento de un niño. Yo nací en un callejón de un terruño pinareño. Yo nací en un callejón del terruño pinareño. Donde la rama es el sueño y la décima es cochón. Esa es la dirección con la que yo me inscribí. Mas si tú vas por allí y me quieres visitar. No se te vaya a olvidar la dirección que te di. Se ve salir un pequeño hilo de agua de una roca. Se ve salir un pequeño hilo de agua de una roca. Y cuando en el suelo choca comienza su desempeño. La constancia hace el empeño. Hay marcas de tierra rota. El crecimiento se nota a plazos de desafío. El nacimiento de un río comienza por una goma. El río nace en la roca soñando con ser corriente. Y sin ser una serpiente. Frente a todo el mundo asoma sin ver a quien más lo engaña. Y en el mar donde se baña lo ve tiempo sonreír. Oculloso de venir del vientre de una montaña. Se abre el surco. El grano encierra. El sueño que aportó plazos. Le produce un embarazo al útero de la tierra. El cotiledón se aferra en aplicar su estatuto. Luego minuto a minuto previar el olfato puede. El perfume que antecede el nacimiento de un fútbol. Nace un árbol y después ir prolongándose temprano. Da la impresión de un anciano con raíces en los pies. El hombre sin nitidez con la aparición espera. Y donde el árbol naciera caemos altos minutos. Un aguacero de frutos como si una nube fuera. Comienza el dolor del parto. Se sienten las contracciones. Comienza el dolor del parto. Comienza el dolor del parto. Se sienten las contracciones. A intentes y vivenlo desesperando en un reparto. El doctor entra en el cuarto, el dolor causa placer Hasta que se ve nacer cuando el útero desgabra El nudo que más amarla a un hombre y una mujer El nacimiento de un niño es porque endulzarnos viene El nacimiento de un niño es porque endulzarnos viene Una piñata que tiene caramelos de cariño A ninguno yo le río, pues el alma se me altera Y no sé de qué manera se unen en el mismo encuentro La madre pujando adentro y el padre llorando afuera Se ve salir del oeste el ojo tenue de un rayo Se ve salir del oeste el ojo tenue de un rayo Antes que el canto del gallo al que madruga moleste Justo es que el farol proteste porque está sustituido Fuego de fuego vestido entra dejando su rastro El nacimiento de un antro con oro en el apellido Nace el sol por la mañana entre los brazos de oriente Nace el sol por la mañana entre los brazos de oriente Una becochón caliente que solo su amor de grana Da la impresión de una diana frente a un espejo de aumento Y ya cuando de momento buscando al luna se ve El brillo se encarga de anunciar su nacimiento Se ve pasar una ruga a lentitud de congoja Merienda con una hoja a las flores se le fuga La epidermis se le arruga buscando fecha celosa Y sin envidiar la rosa se afopa el procedimiento Propiciando el nacimiento de un vuelo de mariposas La mariposa también tiene derecho a la vida La mariposa también tiene derecho a la vida Por eso también se cuida frente al ojo del edén No permite que le de una unión contagiosa Y luego esa mariposa sin saber del mundo el fin Se pasea en el jardín volando de rosa y rosa Oiga, excelente controversia de estos dos poetas ¿Estás cansado? Aquí hoy no se puede estar cansado Tú verás dentro de un ratito un cafecito Un juguito de mango aquí en la arboleda Algún guajiro a lo natural Oye, ¿y qué cosa es? ¡Ay, Dios mío! ¿Y eso qué es? Es un personaje ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Yo vengo aquí pidiendo ayuda Este es el canal de Moisés Núñez Bueno, sí, eso dicen Oiga, esto tiene fama Yo vengo aquí pidiendo ayuda Por un amigo mío Un amigo mío que se quedó sordo completamente Sí, ¿y eso por qué? ¿Cómo que es sordo? La escuela al campo se famó con un cocinero Con un cucharón de chicharro Y se quedó sordo Porque el cocinero le dio otro del cucharón por la oreja ¡Dios mío! Y vengo aquí pidiendo ayuda A ver si le podemos hacer Que haya oído a todos los hospitales Pero, pero señor Esto es un programa cafecino Pero en Marcanal de Moisés Núñez Famoso en el mundo entero A ver si encontramos la forma de hacerle un implante cloacal No, no, no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué doctora? No, no, yo no soy doctora Pero esa no es la palabra adecuada Bueno, vamos a llamar a mi ¿Y eso es usted o su amigo? No, porque yo le estoy diciendo Porque así fue como me dijeron Que se llamaba el implante Ay, Dios mío ¿Y su amigo dónde está? Buena, buena Mucho mundo Yo soy Chicho y Melejo Y él es Pancho de abajo ¡Pancho! 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 Hay que llamarlo con la mano Porque no llega Buena, buena Estaba esperando que me llamaran Buena, buena En el destino Yo mirando y mirando Ustedes así y yo ¿Qué hago con esto? No, yo a lo mejor entendía Que era para comer Pero no Era el que viniera Era el que viniera ¿La primavera? Desde el año 77 Nosotros Bueno, señores Yo no sé Vamos a ir El canal de Punto Bojero Se dedica a ayudar a las personas A ayudar a las personas Así que nada Ríase a todos los anchos Y póngase ahora a escuchar ¿Qué vamos a disfrutar? Las cosas de Chicho Y Pancho Vamos a ver Que eso Todo el ritmo La cambia La cantera Tranquilo, Pancho Tranquilo ¿Eh? Pancho, anoche Le ofrecí Una comida A mi suegra Oye, nada, Pancho Repítelo mucho Pancho, anoche Le ofrecí Una comida A mi suegra Se montió La perla negra Mira Que te lo advertí ¿Está bien? ¿Está bien Ustedes? ¿Qué es unirte Chico? ¿Qué es cierto? Que en la mesa Le ofrecí Que en la mesa Le serví Malanga Con mojo Y masa ¿Eh? Te quedo mudo Yo el sueldo Y yo mudo Yo sí te saludo Chico En la mesa Le serví Malanga Con mojo Y masa Si ella Diario Te amenaza Y te la verá Sin cesar ¿Cómo tú vas a dejar Que esa perra Entre a tu casa? ¡Eh! 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 Yo le di un trato Adecuado Para que el feliz Regrese Yo le di un trato Adecuado Para que el feliz Regrese ¡Ah! A un animal Como ese Hay que tenerlo Amarado En un mantel alumbrado Le puse Platos De Arabia Yo no te estoy Dando labia Yo no te estoy dando labia Chico Labia Que no te estoy dando labia En un mantel alumbrado Le puse Platos De Arabia Oye Oye Mi opinión Que sabia Corre pronto A vacunarte Porque puedo asegurarte Que esa perra Tiene rabia Es la perra Es mi suegra Mi suegra ¿Qué tú dices chicos? ¿Qué tú dices? Oye Que sirvió un segundo plato Porque la cena Era rica Ahora mantica La debía Pero mire ¿Qué está quieto? Se sirvió un segundo plato Porque la cena Era rica Amarra la bien costita Y por la humedad Aboneado Ya ha hecho eso Al momento Es la pena Que le hice una comida En mi casa No es perra Ninguna Cada masa Lo Aboneado Yo soy un yerno Sensato La tengo Bajo control Yo soy un yerno Sensato La tengo Bajo control Tienes que amarrarla Al sol Donde no haya Ni una yagua Y en lugar De pan y agua Dar un arro Con alcohol Que cosa más grande Tú no sabes Cómo vamos A mi suerte Oye eso Qué comparación Qué nivel Es el sol Dime 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 En mi hogar Si no la puedes A buscar Le venena Envenenas La comida Y ya La perra negra Ella en mi suela Querida Tiene una conducta sana ¿Te oí? No me grites Pero si al final Te ganas Y no te dejas Tranquilo Echa Será un cocodrilo Del zoológico En la barra No me oyes No me grites Yo seguiré Con mi estilo De andar Con la suegra Al lado Claro Hay que tener cuidado Que no mate El cocodrilo Pobre 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 Yo soy un yerno Tranquilo Mi suegra No me amenaza Yo soy un yerno Tranquilo Mi suegra No me amenaza Ya sé Lo que te pasa Si el problema Es con tu suegra Ve y busca La perra negra Y a todas Serán tu casa No chico No hay que me vaya aquí Hoy sea Hace lo que es Hoy sea Hace lo que es Hace lo que es Hace lo que es Hace lo que es Me voy también yo Caballero Que te pepé Fue esto Y este relajo Que te pepé Fue esto El tumba Oye el tumba Señores 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 Esto pasa nada más Aquí en el programa Me gusta cantar El punto Oye Venga Acerca ¿Qué? Oye ¿Tú piensas que van a caer De nosotros Que te pepé que llevan dos cosas ¿Qué te pepé que llevan dos cosas? ¿Qué te lo dicen? Oiga A ver No juego No juego El sábado A las seis de la tarde En el canal El punto Juanino De Moisés Mujer Para disfrutar de cosas Como esta Bonito humorístico Controvercia Bien esforzado Donadas Instrumentales Publicos músicos Que son magníficos ¿Qué te lo dicen? ¿Qué te pepé que llevan dos cosas? No, 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 no Se constalió No juego Quedamos dos Barraza Me cuelga la trayectoria Que hicieron tanta lirana Me cuelga la trayectoria Que hicieron tanta lirana Me cuelga la trayectoria Me cuelga la trayectoria Me cuelga la trayectoria Me cuelga la trayectoria Para disfrutar de la trayectoria Me cuelga la trayectoria Me cuelga la trayectoria Es el programa que te ha convertido, te da más vida al canal de nuestro punto guajiro, te da más vida al canal de nuestro punto guajiro.